Dawn has come back all your things Cause we're leaving too late to fall Run away with me from our displeeding breaking road Me cuesta imaginar que a día de hoy, en primavera de 2020, estamos confinados por culpa de una pandemia. I'm coming here to eat, my manzana, that I've found for you. Y nada, a ver si encuentro algún isart, algún yerbo.